Polideportivo Real. Breves deportivas con nosotros y vos. Jefú FM. Desde San Luis, Argentina. Con música solamente no alcanza. Las palabras y son muchas. Alcanzan. Y si las combinamos, ya estamos listos para ofrecerte las mejores horas de tu día. Bienvenidos a Sport Music. La música del deporte. Conducen Tomás Quiroga, Fernando Gugisberg y Joel Valdés. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Programa que te vamos a hablar de música. Que te vamos a hablar específicamente del deporte en general en sí. Les vamos comentando un poquito. Ahí vamos. Estamos perfectos, Joel. Sí. 15 grados, 9 décimas en todo San Luis Capital. Esa es la temperatura que tenemos el día de la fecha. Cielo totalmente despejado. Vientos leves de direcciones variables. Hoy no voy a estar solo en este programa. Les comentamos a la audiencia que vamos a estar los días martes de 18 a 19 horas. A mi izquierda lo tengo a él. A un amigo de toda la vida. Fernando Gugisberg. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo te viene tratando el día? Hola, Tommy. ¿Cómo te va? Ando demasiado bien. Te digo, muy relajado. Este hermoso día nos ha tocado para arrancar este programa hermoso que hacemos, ¿no? ¿Cómo te va a vos? La verdad que estoy muy bien, con muchas expectativas. Con unas ganas enormes. Tenía de empezar Sport Music cuando se venía. Me preguntaba la gente. Ya vamos a estar adelantando vía de comunicaciones todo lo demás. Pero no somos nosotros dos nada más. Fernando, también tenemos a nuestro compañero operador, Joel Valdés. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás vos? ¿Qué expectativas tenés para el día? Hola, Tomás. Buenas tardes para vos, para Fernando, para toda la audiencia. Las mejores expectativas comenzando con este programa. Debutando con este hermoso día y con mucha información. La verdad que sí, estamos plagados de información. Le contamos a la gente que vamos a estar hablándole de deporte nacional, deporte provincial. Ya vamos a adelantarle en los títulos qué es lo que tenemos para el día de hoy. ¿Sí? Porque vamos a hablar de muchas cosas en general. Y vamos a disfrutar un poquito de papo, papo napolitano, rock and roll y fiebre. Lo disfrutamos, señores. Vamos, Joel. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Lo disfrutamos, señores. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Lo disfrutamos, señores. Lo disfrutamos, señores. Lo disfrutamos, señores. Más de la mano, más de la mano de todos Estás escuchando Sport Music Títulos que tenemos para el día de la fecha, Fernando Vamos a estar hablando del fútbol infantil de la provincia, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de hockey también También vamos a hablar de Juventud, que el fin de semana empató un partido Está muy complicada su seguimiento en la categoría Bueno, de título de parte mía vamos a estar hablando sobre lo que es el Roland Garros Porque estuvo en la presencia un argentino Sobre la categoría tenis sobre silla de rueda Y pudo salir campeón Esos son todos los títulos, Tomás También te cuento que las chicas de hockey no se dieron respiro A pesar de la lluvia estuvieron jugando Igual su segunda fecha ¡Gracias! ¡Gracias! También vamos a estar hablando sobre lo que es fútbol femenino Porque este domingo tuvo las dos categorías campeón en reserva y primera Y puede ser que haya una invitada ¿Puede ser, Tomás? Sí, puede ser La estamos esperando a unos minutos nada más Pero lo que te digo es que Gepu se ha coronado campeón de la Asociación Civil de Fútbol Femenino, señores Para Primera División vamos a tener que esperar hasta el fin de semana que viene Ya le vamos a adelantar todo Escribinos Llámanos Hola Hola Queremos leerte Queremos escucharte Queremos escucharte Teléfono 2664-484041 En Facebook somos Sport Music Este no es tu mejor día No es tu mejor día Hasta ahora Hasta ahora Pasá, acomodate Sentite como en tu casa Acá tenemos la fórmula para hacer que tu día cambie para mejor Sport Music La música del deporte Con nosotros todo cambia Todo cambia Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre De verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir Quiero salir Quiero vivir Quiero dejar Una suerte en el señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más limpia de besos de tu cruz Nada más comporta en esta vida Uh, chao, hasta mañana Ahora Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida, yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Y a rodar, 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 y a rod Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Bye, bye, boys Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Ahí estaba sonando un poquito de Fito Paez a rodar mi vida Bueno, le comentamos a la gente del fútbol infantil Porque se estuvo jugando una nueva fecha A pesar de las adversidades de la lluvia Se estuvo jugando en algunas canchas Le decimos que en categoría Sub-17 se estuvieron enfrentando Deportivo Coslay Frente a Esportivo Pringles de San Francisco El partido se lo llevó Deportivo Coslay por 3-1 Mientras que en la cancha de Unidos del Sur Se estuvo jugando Unidos del Sur Y Sol de Mayo En el que el local ganó 1-0 En Huracán Perdió el mismo local Frente a los amigos de la calera Por 1-0 Victoria y Estancia Grande Marcaron tablas en 0 El Lince ganó 3-1 A el club Aceva La punta cayó como local Frente al club esportivo Estudiantes Unión le ganó 2-1 Al Caizan Luis Y por último Estancia Grande Le ganó en un partidazo 3-2 a Sol de Mayo En la categoría 2001 Se jugaron 5 partidos Debido a lo que repetía Tomás Del clima En el primer partido Estuvieron jugando Sol de Mayo Frente a Serranías Puntana Y Sol de Mayo Se llevó el partido Con un 10-1 Increíble resultado ¿No Tomás? Totalmente Victoria Enfrentando Estancia Grande Perdió 3-0 en su cancha Lince Enfrentó a Seba Perdiendo también 1-0 en su cancha Trinidad frente a Defensores Defensores se llevó el partido Con un 5-0 Comodísimo Unión y Kai Se enfrentaron en la cancha de Unión Siendo el ganador Kai En categoría 2002 Deportivo Coslay Le ganó 3-1 Esportivo Pringles de San Francisco Sol de Mayo Le ganó 3-2 A la EFI Juniors Todos estos partidos Estamos hablando De categoría 2002 Victoria Perdió como local Frente a Estancia Grande El Chorrello Le ganó 3-1 A Deportivo San Jerónimo La Punta 0 Estudiantes 2 Unión San Luis 3 Y el Kai 1 Estos fueron los resultados De categoría 2002 En la 2003 En la 2003 Encontramos los resultados De Unidos del Sur Y San Martín De San Francisco Unidos del Sur Perdió 4-1 4-1 Perdón Huracán Le ganó 1-0 A los amigos de la calera Victoria Enfrentó a Estancia Grande Ganando 1-0 El Chorrillo Con Deportivo San Jerónimo Empataron 0-0 Lince y Aceba 1-1 Trinidad y Defensores Trinidad se llevó el partido Con 5-0 Unión y Kai Perdió Unión 2-1 Bueno Esto Esto fueron los resultados De el fútbol infantil Vamos A Presentar Otro tema Que Lo tenemos Ya en línea Pero Recordemos Que También se pueden Comunicar Pedir su tema Al 2-6-6-4 48-40-41 O si no También Pueden llamar 2-6-6-4 Reiteramos 48-40-41 O si no Pueden encontrarnos En Facebook Sport Music Como lo decían O si no Pueden Ir a mi Twitter Valdés Yoel 99 Si no Cada uno Tiene su Twitter Fer ¿Cómo es tu Twitter? Arroba FerGujisberg5 O si no También Tommy Quiroga 22 Pueden encontrarnos En Twitter Vamos con Nuestros Nuestras vías De comunicación Este no es tu mejor día No es tu mejor día Hasta ahora Pasá Acomodate Sentite como en tu casa Acá tenemos la fórmula Para hacer que tu día Cambie para mejor Sport Music La música del deporte Con nosotros Todo cambia Todo cambia Dale Pará Trabajo Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas Hace dos horas Que ando Detrás de un poco De gran Sigo dando Vuelta Solo Trabajo Y me digo Que el pedazo no está Yo quiero mi pedazo Porque no me lo das Si yo ya no se trata Y el pedazo no está ¡Gracias! 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 Ahí está sonando un poco de el rock del pedazo. Fernando, comentamos que Juventud estuvo el fin de semana jugando un muy duro partido frente al conjunto de Juventud Unida. Gracias, Grima y Jujuy. Gracias, Fernando. Bueno, le comentamos a la gente que no sabe el resultado. Juventud necesita un triunfo sí o sí. Es lo que más necesita Juventud para salvar el descenso y para que sus categorías inferiores sueñen. Sueñen con jugar en AFA. Es el torneo donde todos se enfrentan contra clubes de mayor experiencia. Estamos hablando de River, Boca, como lo está haciendo, por supuesto, el Club Esportivo Estudiantes de este año que este fin de semana no le fue tampoco para nada bien. Fer, también estuvo hablando su director técnico. Estamos hablando de Carlos Ramaciotti. Sí, así es, Tomás. Luego del empate del domingo frente al gimnasio de Jujuy, como decías, el técnico de Juventud, Carlos Ramaciotti, dejó sus impresiones del encuentro y remarcó el trabajo de sus dirigidos en el diálogo con la prensa. Esas fueron las palabras de Carlos Ramaciotti. También, bueno, vamos a ver los resultados que tuvo este fin de semana en el B Nacional, Fer. Sí, es así, Tomás. El sábado 4 de junio se empezó a jugar la fecha 19 de la B Nacional, siendo de local Brown de Audrogué contra Santa Marina de Tandil. Y esto fue un empate 2 a 2. En Córdoba se jugó Instituto Crucero del Norte, eh, Crucero del Norte, perdón, eh, perdió Instituto 2 a 1. El domingo 5 de junio jugó Juventud Unida de Guadalajara y Chú contra Douglas Hayes. Empataron 1 a 1. Bronco de Puerto Madryn derrotó 2 a 0 a Estudiantes de San Luis. Albois perdió 2 a 1 contra Talleres Yael Ascendido. Juventud Unida de San Luis empató con Gimnasia de Jujuy 1 a 1. Villa Dálmine le ganó 2 a 1 a Atlético Paraná. Chacarita 4 a 0 le ganó a Independiente y Rivadavia. Boca Unidos 2 a 1 a Nueva Chicago. Central Córdoba 2 a 0. Ayer nomás le ganaba a Almagro. Y Ferro, completando la fecha 19, perdió 2 a 0 contra los Andes. Nos vamos a la tabla de promedios porque es muy interesante para la provincia. Estamos hablando con respecto a Juventud. Es algo que nos interesa a todos. En el décimo noveno lugar se encuentra Albois con 1.172. Estamos hablando de la tabla de promedios. En el vigésimo lugar está Independiente Rivadavia de Mendoza con 1.170. En el vigésimo primer lugar se encuentra Central Córdoba con 1.131. Y en el último lugar se encuentra Juventud Unida Universitario de San Luis que decimos sí o sí se encuentra obligado a ganar el próximo fin de semana en Paraná. Así, definir aquí en San Luis y poder zafar un descenso. Estamos hablando de que si Juventud logra sacar 4 puntos en las próximas dos fechas se queda en la categoría. ¿Tendríamos próxima fecha, Fernando? Sí, así es Tomás. Te digo, Albois contra Boca Unidos. Estudiante de San Luis contra Juventud Unida de Gualevachú. Santa Marina recibiría Chacarita. Los Andes estarían recibiendo Instituto Independiente y Rivadavia contra Brown de Puerto Madryn. Gimnasia de Jujuy frente a Central Córdoba. Douglas Hay de Pergamino frente a Villa Dálmine. Crucero del Norte va a estar recibiendo a Nueva Chicago. Atlético Paraná va a recibir a Juventud de San Luis. Almagro frente a Ferro. Y para cerrar la fecha, Talleres contra Brown de Adrogué. Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la 66 Va por San Luis abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí. Verás a Madrid, Galú, hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que querías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la 66 ¡Gracias! ¡Gracias! Va por San Luis abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid, Galú, hasta México ¡Gracias! ¡No olvides Pomona! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No olvides Pomona! ¡Gracias! Aprovechamos cada momento para acercarnos más a vos. Acercate, hagamos juntos. Sport Music, la música del deporte, con lo bien que nos sale. Sport Music, la música del deporte, con lo bien que nos sale. Ahí estaban sonando los tipitos de fondo, más precisamente el tema silencios. Cambiamos un poquito de deporte y nos vamos al deporte con la raqueta, Joel. Así es, vamos a hablar un poco sobre tenis mundial, más que todo porque este domingo se estuvo jugando la final de lo que es el Roland Garros entre el número uno del mundo y el número dos, que es Novak Djokovic y Andy Murray. El primer set fue para Andy Murray, que lo ganó 6-3 fácilmente. Y el segundo, el tercero y el cuarto fue para el número uno del mundo, que lo ganó 6-1, 6-2, 6-4. El número uno, Novak Djokovic, ha estado 20 veces en este torneo y es la primera vez que gana el Roland Garros. Y Andy Murray es la primera vez que juega una final del Roland Garros. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Vamos a seguir hablando de Roland Garros, pero sobre un participante argentino. Como dirán argentino, bueno, este participante se llama Gustavo Fernández, el cordobés, que jugó la final también el domingo, pero sobre la categoría tenis sobre sillas de ruedas. El argentino se consagró campeón tras ganarle al local, vendría a ser el francés, por 7-6 en Tegre, 4-0 y 6-1. Así que, felicitaciones al argentino Gustavo Rodríguez, el cordobés, más que todo, que él jugó al básquet, una historia que nos contó un amigo nuestro, Tomás, que él jugó al básquet, pero por un accidente que tuvo, se dedicó al tenis sobre silla de ruedas. Seguimos apreciando un poquito más de los tipitos, silencio. Que no hay silencio Surfeando mi camino que creo está bien Sinuoso camino de arena y de mar Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como patantes Satura del aire Hoy que mi corazón Se atura en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agite en silencio Por los gritos Con los gritos Hoy que mi corazón Se atura en silencio Se atura en silencio Se atura en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón No encuentra en silencio No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Por los gritos En Facebook somos Sport Music Be solo contigo No hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar En transporte De Cymoso Esta vida Y Olvido todo ese frío reunido de una sola vez De vez en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy que más deseo más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces pero salgo mucho a veces vuelvo Más deseo más me alejo soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces pero salgo mucho a veces vuelvo Lujen los maderos de viejos andenes Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos Destinos imposibles, noches de nunca acabar Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy Más deseo más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces pero salgo mucho a veces vuelvo Más 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 deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo 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 Sport Music, el programa que no te cansás de escuchar Salgo mucho, a veces vuelvo Su perdón Gente, pasa mucha gente por este lugar Deja, locura divina Vamos a bailar Y como un lobo de medianoche vamos a recordar En los oscuras es una locura, ya vas a ver Risas, risas que te duelen ver igual reír Y caras, caras dibujadas por un infeliz Perlas, pasan muchas perlas El fin de semana se estuvo jugando el hockey Más precisamente la federación de hockey sanluiseña El día sábado que estaba intratable la lluvia Las chicas en la cancha de Gepu estuvieron jugando igual Por el lado de Gepu estuvieron jugando las categorías Quinta, sexta y primera que iban a jugar Frente a Comercio de Villa Dolores Pero ganaron 3-0 ya que Villa Dolores no se presentó Hubo un solo encuentro, por primera vez Gepu empató 1-1 frente a Quines En el Deportivo A de Fénix se jugaron las categorías Primera vez, sexta, primera Primera vez, primera vez Te estoy hablando de Universidad Nacional de San Luis Juventud en sexta, Juventud en primera La Torre B en primera vez Potrero en primera vez Te digo los resultados Tommy Sí, perfecto Universidad Nacional de San Luis le ganó 2-1 a Italiano Juventud de Unidas San Luis en la sexta le ganó Perdió 3-1 con la Fraternidad Juventud en primera ganó 1-0 a la Fraternidad Y la Torre B le ganó 2-1 a Mercedes En cancha de Gepu ya nos vamos al día domingo En caballeros, San José cayó 1-0 frente al local En cancha de Ave Fénix En primera vez, San José y Siciliano no estuvieron jugando En quinta vez, San José perdió como local 3-2 frente a Defensores Después, en categoría séptima La Torre 4-1 le ganó a Lerces Luego, en categoría sexta La Torre le ganó 1-0 También a Lerces de Merlo Por caballeros en categoría Primera Las Águilas Cayeron 3-1 derrotados como local Frente a la toma Otro encuentro que se estuvo disputando Fueron en la toma Porque en primera La toma y los cerros Nos estuvo jugando Ya a pesar de las condiciones climáticas En caballeros, Aviador 9 Talleres de Conca Arán 0 Y por último, en quinta B Talleres de Conca Arán 0 Estía 1 Vamos a las tablas de posiciones Fer Sí, en primera división A La Torre lidera con 6 puntos Estudiantes lo sigue con 3 Alerces está con 3 unidades Lo sigue Caldenes con 0 unidades La Toma con 0 unidades también Y los cerros con 0 unidades Bueno, nos vamos a Sexta división A Porque los Caldenes la comandan con 3 puntos Al igual que los cerros y la Torre Por último, se encuentran Alerces de Merlo con las Águilas En la zona 2 Se encuentra Jepu Puntero Con 6 unidades Villa Dolores lo sigue con 3 Luego está la Fraternidad también con 3 Y por último, sin unidades Se encuentra Juventud Unida Universitario de San Luis Con Aviador Origone En la zona 2 De primera división Lidera Jepu con 6 puntos Lo sigue Rodeo del Alto con 3 La Fraternidad con 3 puntos Juventud con 3 Villa Dolores con 0 unidades Al igual que Aviador Hockey Hablamos de quinta división A Los Caldenes comandan esta zona Al igual que los cerros con 3 unidades Ambos Las Águilas se encuentra con 0 unidades Al igual que la Torre En la zona 2 Siempre hablando de quinta división A Jepu la comanda con 6 puntos Lo sigue Rodeo Villa Dolores está con 0 Aviador Hockey está con 0 Y por último, Juventud Unida Universitario de San Luis Está con 0 unidades En la tabla de posiciones de séptima división A De la zona 1 La Torre lidera con 4 puntos Alerses lo sigue con 3 Caldenes con 1 Las Águilas 0 puntos La Toma 0 puntos En la zona 2 Lidera Jepu con 3 puntos Lo sigue Aviador Hockey con 0 Y La Fraternidad con 0 puntos Y termina, cierra la tabla Rodeo con 0 puntos también Hablamos de primera división de caballeros La comanda Jepu con 6 Al igual que Aviador Origone Y Los Cerros Más abajo se encuentran La Toma Y San José con 3 Y en la sexta y quinta posición Están Las Águilas, Siciliano Y Talleres de Concarán Sin unidades Hablamos de la tabla de posiciones De primera B En la zona 1 Universidad Nacional de San Luis La comanda con La Toma En la Torre B Más abajo se encuentra Jepu Quines con 1 Una unidad Y por último están Italiano Y Mercedes Sin unidades En la zona 2 De la primera B Lidera San José Con 3 puntos Lo sigue Siciliano con 0 Aviador con 0 Estía También con 0 puntos Potrero con 0 Y Nachel Cerrando la tabla Con 0 puntos también Tabla de posiciones De quinta B Primera fecha Defensores Está primero Estía lo sigue con 3 San José Concarán Chancay Y Nachel Se encuentran Sin unidades Vamos a la tabla De goleadores De quinta B Brenda Valle Se encuentra Con 2 goles Lourdes Catalano Con 1 gol Evelyn Tula Con 1 gol Sosa Sofía Con 1 gol Y Duchen Ana Vela Se encuentra Con 1 gol Esa fue toda la información De la Federación De Hockey Que nadie nos moleste Estas horas Son nuestras Son nuestras Estás escuchando Estás escuchando Sport Music Sport Music La música del deporte Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida del cielo Adentro llueve Y parece que nunca va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras Diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo Ya pasó el tiempo Y espero Saber por qué Estando tan lejos No te quiero ver Cantando a pesar de las llamas No solo No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío Que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío Que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve Y parece que nunca va a parar Y va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Quedado con todas las llamas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Gritando por todas las ganas Cantando, gritando En este programa No te prometemos ni el cielo ni las estrellas Nuestro único compromiso Es estar siempre con vos Somos Sport Music La música del deporte Conducen Tomás Quiroga Fernando Gugisberg Y Joel Valdés Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube que arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte que abrazo Caminos sin explorar Caminos sin explorar Será por ti, será por todo lo que fuimos Será por todo lo que fuimos ¿Por qué? Hay que vivir el presente ¿Por qué? Y no vivir el pasado Porque muchas veces estábamos hablando Si hubiera jugado así en la final Mamá Por favor, por favor Que vergüenza Iba a pasar Chile como local Pero bueno La verdad que la selección argentina De la mano de Di María Me parece que Fue El factor principal Para que La selección Llegue a destino Todas las pelotas al arco Sí, yo creo que fue El jugador Exacto Que nos Nos ayudó a ganar Digamos, ¿no? Porque fue el que le metió Toda la pila al equipo Pienso yo También tenemos que disfrutar De este equipo Tenemos que disfrutar De este equipo De selección argentina De este grupo Estamos hablando Porque No va a llegar Este grupo A Rusia 2018 Atención con esto Que no va a llegar A Rusia 2018 Pueden llegar Messi Puede llegar El Kun Agüero Pero muy golpeado Tenemos que disfrutar A estos jugadores Es la última copa Que vemos A este plantel Tan Eh Tan juntos Si bien No hemos ganado nada Pero es Una de las mejores Selecciones argentinas De la historia Seguimos hablando De Copa América Porque No fue solo el resultado Que hubo anoche Entre Argentina y Chile Así es Tomás Seguimos hablando Sobre todo Los resultados Que se jugó Esta primera semana Y primer fecha De lo que fue La Copa América Ayer lunes Otro de los partidos Que se jugó Fue entre Panamá Y Bolivia Que Panamá ganó 2 a 1 El domingo Se jugó Jamaica-Venezuela Venezuela ganó 1 a 0 México-Uruguay 3 a 1 Partidos del sábado Costa Rica-Paraguay 0 a 0 Brasil-Ecuador 0 a 0 Haití-Perú Perú ganó 1 a 0 Y el partido De inauguración De lo que fue Esta copa Fue entre Estados Unidos-Colombia Estados Unidos El local El sede De esta Copa América Que perdió Ante Colombia Por 2 a 0 Bueno, vamos a repasar un poco Que día va a estar jugando La Argentina Pero antes Tenemos Tablas de posiciones Y allí si presentamos La próxima fecha Listo, Tomás Así es Tenemos las tablas de posiciones Como decía mi compañero Tomás En el grupo A Está Colombia Liderando con 3 puntos Lo sigue Costa Rica Con 1 Paraguay Con 1 También Y Estados Unidos Con 0 unidades En el grupo B Está Perú Con 3 unidades Brasil Con 1 unidad Ecuador Con 1 unidad También Haití Con 0 unidades En el grupo C Está México Liderando con 3 unidades Venezuela Lo sigue con 3 unidades También Jamaica Con 0 unidades Y Uruguay Que sorprende ¿No? 0 unidades También En el grupo D Argentina Lidera con 3 puntos Lo sigue Panamá Con 3 También Chile 0 Y Bolivia 0 Ahora si Presentamos Próxima fecha Joel ¿Cuál es la próxima fecha? Bueno La próxima fecha Para Argentina Va a estar jugando El viernes Ante Panamá A las 22 30 Pero vamos a darla completa Va a comenzar este martes Entre Estados Unidos Costa Rica A las 21 Colombia Paraguay A las 23 30 Sigue el miércoles Brasil Haití 20 30 Ecuador Perú A las 23 Jueves Uruguay Venezuela A las 20 30 México Jamaica A las 23 Y viernes Chile Bolivia A las 22 Y repetimos Argentina Panamá A las 22 Bueno También por otra parte Para cerrarlo De la selección Argentina Se han llevado Muchos jugadores Lesionados Desde mi punto de vista ¿Qué pasa? Por ejemplo Es otro caso aparte Si no Como me dice Fernando acá Pero La situación De Barobero Barobero Si bien está En su mejor momento ¿Por qué no llevarlo A la selección Argentina? ¿Qué pasa? Hay que hacer Un escándalo Como el que hizo En el verano Mariano Andújar Andújar Hay que Tras el clásico Ese tremendo escándalo Hay que hacer Se ve Para que Martino Te convoque a la selección Hay que voltear A 10 jugadores A las piñas Para que te citen A la selección Argentina Me parece ¿No? Eso parece Bueno Cerramos con la selección Argentina Presentamos Este tema De los ciros Y los persas Joel Mírenla Mírenla Ella viene Desde lejos Vive De jugar Con tu ilusión Buscabas La libertad Y ahora ¿Cómo huir De esta prisión? Mírenla 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 Ella está tan sola Mírenla En sus ojos Hay placer Mírenla 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 Cuando te enamoras Mírenla Va, si yo sin luz me dice que estaré en su corazón, va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscándose la reina de una noche, larga noche sin final, ella quiso ser rebelde y bella, y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un juzgar recuerdo que jamás puede volver. No todos nuestros días son iguales, no todos somos parecidos, pero encontramos algo en lo que coincidimos. Sport Music, la música del deporte. Conducen Tomás Quiroga, Fernando Guggisberg y Joel Valdés. Nuestro punto de encuentro La espera me agotó, no sé nada de vos Vamos ya cerrando esta jornada. Fernando, la primera edición de Sport Music de la segunda temporada. 18 horas 59 minutos tenemos en toda la República Argentina. Ya para ir cerrando, le comentamos que hay un nuevo campeón en la Asociación Civil de Fútbol Femenino. Estamos hablando de nuestro querido club GEPU, porque estuvo jugando este fin de semana. Un muy buen resultado, Fernando. Si te parece, repasamos tablas de posiciones ya terminadas, con campeón, tercer y cuarto puesto incluidas. A ver, ¿me podés contar? El campeón, estamos hablando de GEPU, Escuela Olímpica A con 21 puntos, está detrás de GEPU, que salió campeón GEPU. Estamos hablando que GEPU tiene 22, Escuela Olímpica B tiene 21, Escuela Olímpica A tiene 16, Salinas Fútbol Club se encuentra con 14, Esportivo Estudiantes con 13, Independiente de Visley con 7, José Hernández con 6, ASEF con 3, Guerreras con 1 y por último, Fusión con 0 unidades. En primera división, Almagreñas y AVE Fénix van a tener que jugar este domingo un partido de desempate a ver quién sale campeón. Terceras salieron Guerreras con 18, GEPU con 15, Salinas también con 15, ASEF con 6, Esportivo Villa de la Quebrada con 3 y Fusión al igual que José Hernández con 0 unidades. Bueno compañeros, muchas gracias a audiencia por acompañarlos en el día de la fecha, queremos agradecer a Gustavo, a Alberto que sin ellos, también a Pedro, a Hugo que muchas gracias por todo, sin ellos no podríamos estar hoy acá haciendo Sport Music. Los despido compañeros, Fernando será hasta el próximo martes. Nos vemos Tommy, hasta el próximo martes, espero que tengas una buena semana. Bueno muchas gracias, te quiero despedir Joel, impecable el trabajo, la verdad que no es nada fácil estar allá atrás de la computadora, te quiero saludar a vos y agradecerte de corazón. Gracias Tomás, agradecerte a vos y seguimos para adelante, hay que darle para adelante, nuestro primer programa salió dentro de todo bien y nos estaremos reencontrando el próximo martes con Sport Music. Hasta el próximo martes audiencia, la verdad que muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas, recordamos vía de comunicaciones en Facebook, somos Sport Music, la fanpage, y en Whatsapp nos pueden mandar un mensajito pidiendo su tema para el próximo programa, característica puntana 264-484041, o si no también póngase en contacto si nos quiere hablar. Aquí en el estudio estuvimos Tomás Quiroga, Fernando Gugger y Joel Valdés. Será hasta la próxima. ¡Chau! Los mejores consejos pasaron, ahora seguí escuchando tu mejor programa, FIT de Espacio Publicitario. FIT de Espacio Publicitario FIT de Espacio Publicitario Una ronda de mates con amigos, una vuelta para ponernos al día. Eso es lo que te proponemos para nuestro próximo encuentro. Muy pronto volvemos. Esto fue Sport Music, la música del deporte.